Hola amigos, hoy vamos a hacer arroz blanco Ingredientes para dos personas Un vaso de arroz redondo 200 gramos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 ajo, 2 si son pequeños Sal, 2 vasos y medio de agua Vamos a comenzar poniendo las 2 cucharadas de aceite en la cazuela donde coceremos el arroz Y echamos los ajos partidos a trozos grandes Yo le pongo poquito aceite, lo justo para que se doren los ajos y el arroz quede más suelto Ya no necesito nada más que eso No me gusta que el arroz quede muy grasiento Cuando se hayan dorado un poco los ajos echaremos el arroz Movemos hasta que el arroz y el aceite se hayan mezclado muy bien unos segundos Hago esta receta que parece muy sencilla y que todo el mundo sabe hacer pensando en los chicos y chicas que se independizan y en los estudiantes que empiezan a cocinar Un arroz básico para acompañar platos y para hacer el arroz a la cubana Que nos va a venir muy bien aprender a hacerlo Ya lo tenemos rehogado y le incorporamos los dos vasos y medio de agua Hemos echado uno, dos Y medio vaso más Echamos la sal al gusto Perdonad que se me ha pasado y en los ingredientes no lo he puesto Removemos bien ahora el principio Si nos quedan trocitos de ajo negro los retiramos Dejaremos cocer 20 minutos sin mover ni nada Hasta que el agua se haya consumido Yo no lo tapo, lo dejo así sin tapar Han pasado 20 minutos y ya lo tenemos listo para servir Ha quedado en su punto Al dente, firme y suelto A mi personalmente es como me gusta el arroz Para servirlo esta vez utilizo un vasito Que lleno hasta arriba de arroz Y luego dando unos golpecitos sale solo Cuando voy con prisas lo pongo directamente el arroz en el plato con una cuchara También podemos utilizar moldes de aro de emplatar Aquí tenemos este arroz blanco que nos puede servir para hacer arroz a la cubana Ensaladas Para acompañar muchos platos Tanto de carnes como de pescado Es un arroz muy versátil Y está muy bueno si lo preparamos bien Suscríbete a mi canal Y dale a la campanita para que te lleguen mis recetas Muchas gracias Y un beso para todos